Buenos días, claners, o como dicen en Filipinas, magandang umaga. Habéis traído vuestra curiosidad e imaginación porque hoy os van a hacer falta. James, he tenido una revelación. Hola, Nacho. ¿Una revelación? Sí, una epifadía mapacha. Ya sé lo que quiero ser cuando sea mayor. ¿Dormir la siesta? Oh, sí, eso me gusta. Pero también quiero saber por qué están tan ricas las sandías. Ah, tú lo que quieres es ser investigador. Y eso es una buena noticia. Investigar es algo apasionante y te va a llevar a hacer grandes descubrimientos que beneficien a todo el mundo. ¿Investigador? Me gusta como suena. ¿Y cómo se hace? Pues lo que tienes que hacer es investigar. Ah, sí, vale, muy bien. ¿Y cómo se investiga? Mira, tanto si quieres saber por qué está tan rica la sandía o por qué los cohetes vuelan, tan solo tienes que hacer una cosa. ¿Solo una? ¿Qué es? Seguir el método científico. Ah, yo no sigo a nadie. Bueno, sí. A Rosalista y Mapache Grand me flipa el trapache. No, seguir el método científico es una forma de investigar. Oh, vale. Genial. ¿Y cómo es? ¿Hay que comprar el método científico en alguna parte? No. Tienes que ver el programa Aprendemos en Clan y atender a las explicaciones de Orilo y Arlequina. Genial. ¡Adelante, mapachotis! Hola, chicos, chicas. Somos Orilo y Arlequina. Vuestros profes de ciencias naturales. Pero, Arlequina, ¿qué haces llorando así como una madalena que te ha pasado? Oh, ya lo sé. Seguro que te has dado con el dedo chiquito del pie contra la esquina de la mesilla de noche. Que las mesillas de noche son muy traicioneras y nos hacen llorar con esos golpes. Que no, Orilo, que no. Que lo que me pasa es que he estado cortando cebolla. Mírala. Y cada vez que corto cebolla me salen unos lagrimones. ¿Tú te crees? ¿Por qué pasa eso, Orilo? Voy a quitarlo. Pues, Arlequina, para descubrirlo, lo mejor que podemos hacer es utilizar el método científico. ¿El método científico para descubrirlo, Orilo? ¿Cómo es esto? Verás, los científicos y las científicas utilizan el método científico para descubrir las cosas que no conocen. Por ejemplo, si tenemos un hecho, como que tú, cuando cortas cebolla, te pones a llorar y no tiene explicación, lo primero que hacemos es formular una hipótesis. Vamos a ello. Yo te formulo una hipótesis. ¿Cómo formulo una hipótesis, Orilo? Una hipótesis es una posible explicación para ese hecho que no la tiene. Una explicación que tendremos que ver si es verdad o no. Así que, formula una explicación de por qué crees tú que al cortar cebolla te salen lagrimones como puños. Puede darse el caso de que a mí me dé mucha pena, en realidad, cortar un bulbo como es la cebolla. Y me salen unos lagrimones de pura pena, Orilo. Pues podría ser. Puede ser. ¿Cómo contrastamos la hipótesis? Con experimentos. Ahora tenemos que experimentar. Corta la cebolla y analiza muy bien tus emociones. A ver si te sientes triste o no por este bulbo que estás rajando ahí con toda tu energía. Pues vuelvo a llorar un montón. Me salen unos lagrimones como puños. Y a mí esto no me da pena ni me da nada. Así es que a mí la cebolla no me da pena ninguna. Entonces, tenemos los resultados de nuestro experimento. Aunque cortes la cebolla, no sientes pena y lloras igual. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que nuestra hipótesis no es correcta. Así que hay que formular otra hipótesis. El método científico vuelve a empezar. Segunda hipótesis. Se me está ocurriendo algo. Mira, y es que tengo las manos un poquito humedecidas. Puede ser que cuando corto cebolla, la cebolla expulse un liquidillo que se queda impregnado en la piel y a través de las manos va a los ojos por dentro y los irrita y lloras. Pues esta hipótesis es muy buena. Comprobémosla. ¿Qué experimento podemos diseñar, podemos hacer para comprobar si es el liquidillo de la cebolla que te pasa por los dedos y te llega a los ojos? Vamos a cortar cebolla sin tocarla con las manos, con unos guantes. Mira, mira, Aurilo, me voy a poner unos guantes para cortar la cebolla. Estos guantes van a impedir que el liquidillo me llegue a los dedos, ¿vale? Y según mi hipótesis, pues no debería llorar porque no estoy tocando la cebolla. Vamos allá. A ver, corta ahí la cebolla. ¿Qué le pasa a los ojos? ¿Cómo va, Sarlequina? Porque sigo llorando otra vez. Y esta vez no me ha llegado, ¿eh? No me ha llegado el liquidillo porque tenía guantes. Hipótesis descartada. Tiene que ser por alguna otra razón. Tercera hipótesis. ¿Por qué podría ser, Arlequina? ¿Por qué podría ser? Me estoy exprimiendo el cerebro. Tercera hipótesis. Puede ser que al cortar la cebolla salgan unos gases al aire. No un liquidillo, sino unos gases que llegan a los ojos, los irritan y por eso lloramos. Pues entonces, ¿cómo hacemos para cortar la cebolla y comprobar si son los gases los que te irritan? Pues tapándose los ojos. ¿Qué te parece? Voy a hacer un cambio. Vamos a ver cómo va esto. Voy a cortar la cebolla con los ojos protegidos prácticamente de manera hermética. Sí, sí. Voy a ver. A ver, ¿qué tal? Y yo... Uy, a mí me siguen dando llorera, ¿eh? Y a ti, Arlequina... Pues yo estoy perfectamente, Orilo. No lloro para nada. ¿Has visto? Esta hipótesis sí que es la buena. Arlequina, efectivamente hay un gasecillo que sale al aire. Es así. La cebolla libera un gas que contiene azufre, que cuando llega a nuestros ojos, con la humedad de los ojos se convierte en ácido sulfúrico, los irrita y nos hace llorar. Pero si tienes los ojos cubiertos, pues ya no lloras. ¡Guau! Ya ves, Arlequina, el método científico nos ayuda a descubrir cosas que no sabíamos. ¿Te apetece que los sigamos implementando con otros misterios? Hombre, por supuesto, porque mira lo que he aprendido hoy para cortar cebolla a mafas de bucear. Vamos a seguir experimentando con el método científico. Vamos allá. Y tú desde casa puedes aplicarlo igual. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Vale, ya sé cómo va el método científico. Ahora voy a observar esta raja de sandía y voy a averiguar por qué está tan rica. Exacto, la observación es clave. ¿Pero qué haces? Pues mirándola muy fuerte. Para verlo mejor no tienes que hacer un esfuerzo. Lo que necesitas es un microscopio. ¿Eh? ¿Un tucoroscopio? No, microscopio. Es un aparato que sirve para ver las cosas más cerca. ¿Y yo puedo tener un tucoroscopio? No, microscopio. Miguel tiene uno y nos explica cómo funciona, ya verás. ¿Tiene uno? Entonces, ¿es su croscopio? Uf, qué maravilla. Y qué colores, qué colores. Y qué deforma. Qué pasada, qué pasada. A ver. Oh, matemaniacas y matemaniacas. Y ya están aquí. Soy Miguel Ángel Ruiz, vuestro profesor de matemáticas. Y estoy disfrutando mucho con mi nueva adquisición. ¿Saben qué es este aparato? ¿Saben qué estoy viendo a través de esta superlente? Pues, atentos y atentas porque van a alucinar. A ver, a ver. A ver, a ver. Uy, 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 uy. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero... ¡Si soy yo! Bueno, vale. Me has pillado. En realidad, quería gastarte una broma. Porque nadie puede verse la cara a través del microscopio. En realidad, en el microscopio solo podemos ver lo que colocamos en este cristal. Que lo ponemos aquí. ¿Lo ponemos para qué? Para ver algo muy pequeño y observarlo de forma muy grande. Gracias a la superlente. Como ven, este microscopio es muy básico. Es casi de juguete. Pero hay microscopios muy potentes que nos permiten ver cosas que se nos escapan a simple vista. Tengo una idea. A ver. Mira, me ha arrancado un pelo que tengo por aquí que tenía suelto, pero no. No lo tenía suelto. Así que vamos a ver este pelo en el microscopio. Lo coloco sobre el cristal que está aquí. Bien. Y lo voy a observar. A ver. Pero qué chulo. Qué deforma. Pero si parece una rama de un árbol. Me encanta, me encanta. ¿Saben que el cuerpo está formado por millones de cosas que no podemos ver a simple vista? Y gracias al microscopio, a la superlente, ampliamos el tamaño y las podemos observar. ¿Habéis visto alguna vez una célula tan de cerca? Pues vamos allá. Vamos allá porque las vamos a ver muy de cerca. Las células son organismos muy pequeños. Y en la naturaleza las podemos encontrar de múltiples formas y colores. Y ahora, mucha atención, porque vamos a ver una bacteria muy de cerca. A ver. Las bacterias son organismos vivos. Y las podemos encontrar en todas partes. Viven en la Tierra, en el mar, incluso también volando. Y también en nuestro cuerpo. Pero mucho cuidado con confundirlas con los virus. Pues hablando de virus, se preguntarán qué es esto que lleva aquí desde el principio que nos estaba acompañando. Pues es la representación de uno de los millones de virus que existen. Sí, sí. Los virus no son seres vivos, pero necesitan otros seres vivos para sobrevivir. Y dirán, Jolines, ¿qué abusones son los virus? Pues, aparte de eso, tengo una mala noticia. Algunos virus y algunas bacterias provocan enfermedades. Pero también tengo una muy buena noticia. En este caso, la ciencia está de nuestro lado. Tenemos algunas vacunas que nos están ayudando a prevenir las enfermedades provocadas por los virus. Incluso, hay algunas vacunas que están tratando de erradicar esas enfermedades. Erradicar, es decir, terminar con ellas. Como es el caso del sarampión, la rubeora y la varicela. Y para luchar contra las bacterias tenemos otro medicamento, que son los antibióticos. El más conocido es la penicilina. Bueno, pero la mejor lucha contra los virus y las bacterias, ¿saben cuál es? La higiene. Sí, sí. Por eso nos tenemos que lavar siempre bien las manos con agua y jabón. Adiós, matemaniacos y matemaniacas. Nos vemos pronto. Veo pepitas, pero no veo por qué la sandía está tan rica. A lo mejor deberíamos preguntarle a un químico. ¿Un químico? Sí, es un científico que investiga de qué están hechas las cosas. A lo mejor la sandía tiene algo que hace que esté tan rica. ¿Y conoces alguno? Uy, hay muchos y muy famosos. Mira, por ejemplo, Alexander Fleming y Margarita Salas. ¿Y tiene su teléfono? ¿Los podemos llamar? No, no, yo no. Pero Juan Carlos tiene más información. ¡Oh! ¡Me cae bien, Juan Carlos! Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal estáis? Soy Juan Carlos y hoy es un día muy especial. Porque vamos a romper las barreras del tiempo, ya que vamos a asistir a un encuentro único. Hoy tenemos con nosotros a Margarita Salas. Fue una de las científicas españolas más importantes por su estudio sobre el ADN, que es el responsable del funcionamiento de las células y de nuestro organismo. Además, fue la primera mujer española en ganar el premio al inventor europeo. Margarita fue una de las primeras mujeres científicas españolas en licenciarse en química. Investigó junto a Severo Ochoa, que fue otro científico español ganador del premio Nobel de Medicina y Fisiología. Investigaron juntos en su laboratorio de Estados Unidos. Luego volvió a España y trabajó en un proyecto sobre un virus que infectaba unas bacterias y generaban una proteína que hacía crecer el ADN, la polimerasa. Fue todo un hito en la ciencia española. ¿Te gustaría conocer más sobre ella? Pues ven y súbete a nuestra máquina del tiempo, que vamos a entrevistarla. ¡Qué emoción! Margarita, es un honor conocerla. ¿Nos puede hablar sobre su método de trabajo? Es importante trabajar en equipo, elegir un tema y pasar largas jornadas en el laboratorio hasta encontrar respuestas. ¿Es necesario tanto esfuerzo? Es lo más importante. En investigación siempre nos preguntamos el porqué de las cosas. Suponemos algo y luego lo comprobamos. Muchas veces no acertamos, pero no nos rendimos. Seguimos buscando. Margarita, ¿qué le diría a los jóvenes? Pues les digo que apuesten por el conocimiento. Al final todas las materias están conectadas. También les digo que sean curiosos y que viajen todo lo que puedan. Muchas gracias por su tiempo, Margarita. Seguimos viajando en el tiempo para encontrarnos con el mismísimo Alexander Fleming, que fue un científico y médico que descubrió la penicilina. Fleming fue médico durante la Primera Guerra Mundial y observó que las heridas que se infectaban no se curaban. Cuando volvió a su laboratorio, investigó un posible remedio con una bacteria llamada estafilococo. En 1928, tras la vuelta de unas vacaciones, observó que en una de las placas que había dejado sin limpiar le había crecido moho. Su curiosidad le llevó a investigar sobre esta situación. ¿Y si viajamos en el tiempo y nos cuenta qué pasó? Encantado de conocerle, señor Fleming. ¿Cómo descubrió la penicilina? Fue la curiosidad la que me llevó a analizar la placa en el microscopio y vi que el hongo que había crecido en mi ausencia había eliminado las bacterias que causaban la infección. ¿Cuál cree que es el camino del científico o la científica? Para mí, el camino debe ser el de la observación y el trabajo en equipo. Así es como descubrí la penicilina. Fue el primer antibiótico y desde su descubrimiento ha salvado millones de vidas. Muchas gracias por esta entrevista, señor Fleming. Alexander Fleming y Margarita Salas trabajaron para el desarrollo de la sociedad, como hacen muchos científicos hoy en día, que buscan la cura de enfermedades o inventan cosas. Como por ejemplo Edison, que inventó la bombilla. ¿Te imaginas un mundo sin luz? ¿Y a ti? ¿Te gustaría investigar y hacerte científico o científica? ¿Qué ciencia te interesa? ¿Física? ¿Astrofísica? ¿Biología? ¿Química? Pero recuerda una cosa. Fleming descubrió la penicilina gracias a un error. Y es que a veces el error es la solución. Así que no desistas y sigue intentándolo. Nos vemos pronto. ¡Oh! ¡Así que científicos, eh! Sí, científicos. ¿Sabes qué pasa si divides entre dos a un científico? No, ¿qué? Que te salen dos ciencuentíficos. Sí, cien entre dos ciencuentíficos. Un científico te da dos ciencuentíficos. ¡Es que me parto! ¿Cómo el científico? ¡Lo pillas! ¡Lo pillas! Vaya humor de matemáticos. Oye, ¿sabes qué matemático inglés fue un gran científico? No. Newton. ¿Newton? Sí, dicen que descubrió la gravedad a través de una manzana. Mira, Kate nos lo explica. ¿Con manzanas? ¿Y no con sentías? Hello, everybody. My name's Catherine and I'm your teacher of English. Today we're going to learn about one of the most famous mathematicians of all time, Sir Isaac Newton. One day he was sitting under an apple tree when he saw how an apple fell from the tree down to earth. This interested him and he started to investigate. His investigations led him to discover the law of gravity. But let's find out exactly how that happened. We can travel back in time to 1665. Let's interview Sir Isaac Newton under the apple tree where it all started. Hello, Sir Isaac. My name's Catherine and this is an interview for the television. For the what? I beg your pardon? Don't worry. We would like to ask you some questions. What are you thinking about right now? Oh, did you see? I am thinking an apple just fell from the tree and I am thinking, what's this? This is a puzzle. This is not possible. Sir Isaac first asks a question. What is this? Questions end with a question mark. So, Sir Isaac, do you have any more questions for us? Yes, Catherine, I do. Why did the apple fall down like that? Will other objects fall in the same way? Does this happen in other planets in our universe? He is asking questions. Questions are interrogative sentences which ask something and end with a question mark. So, Sir Isaac, have you got any more thoughts you'd like to share with us? This is a puzzle. Yes, I can see that. I'm sitting under a tree. An apple falls down to earth. I want to know more about this. These are affirmative sentences. They tell us something and end with a full stop. Sir Isaac, there's one more question we'd like to ask you. Do you know why this happens? This is not possible. Why not? I do not know why the apple falls down. They did not explain this at my college. I do not know why. These are negative sentences and they contain the word not. So, Sir Isaac, what are you thinking about now? I've got it. The apple was pulled down and attracted to the centre of the earth. But how is that possible? There must be a force that attracts it. Gravity! That sounds about right. We just saw how Sir Isaac Newton discovered the law of gravity. So, Sir Isaac, can you explain to us in plain English exactly what is the force of gravity? Yes, Catherine, I can. It is a force that attracts objects to the centre of the earth. It is what attracted this apple to the ground. And it is a force which is present on all the planets in our universe. Right. Thank you. I think I understand. Thank you so much for your time and for talking to us. Now, I have to travel back to 2020. To what? To where? Oh, never mind. Thank you. Goodbye, Sir Isaac. Wow, what an amazing trip. Sir Isaac Newton himself explained about the law of gravity to us. Wow. I hope you enjoyed it as much as I did. Yeah. See you next time. Bye. Bye. Bueno, pues ya he terminado mi investigación sobre por qué la sandía está tan rica. ¿Y cuál es tu conclusión? Pues mi conclusión es que está tan rica porque... porque está dulce y fresquita. Pero Nacho, una investigación tiene que servir para algo. Bueno, yo... Yo he merendado, ¿eh? Ese nuevo conocimiento tiene que ayudar para algo. ¿Y cómo qué? Mira, por ejemplo, Orilo y Arlequina están investigando cómo acabar con el consumo de plásticos. Bueno, yo he acabado con la sandía. Os damos la bienvenida de vuelta. Aquí estamos otra vez. ¿Qué haces, Orilo? Estoy haciendo una investigación muy importante. No, no, no. Estás haciendo la gaviota. Rebuscando ahí entre toda la basura. No, no, no. Estoy haciendo de guerrero climático. ¿Quieres hacer de guerrera climática conmigo? Pues claro que sí. Porque los guerreros y las guerreras climáticas luchan por el medio ambiente, por la biodiversidad, por la naturaleza. Porque vamos a luchar hoy, Orilo. Hoy vamos a luchar contra la contaminación por plástico. Muy bien, porque hay demasiado plástico. Pero ojo, para luchar bien necesitamos un plan. Un plan con cinco pasos. Nuestro primer paso será proponer posibles soluciones contra la contaminación de plásticos. Una posible solución sería reducir el uso de plásticos. ¡Qué buena solución, Arlequina! Y eso nos lleva a nuestro segundo paso del plan, que es proponer acciones concretas, que no concretas, para conseguir esa solución. Por ejemplo, Arlequina, cuando he ido a la frutería por los plátanos, me han dado una bolsa de plástico. Si yo hubiese llevado mi propia bolsa de plástico, hubiésemos reducido el uso de plástico. Toma, acción concreta. Un momento, pero tengo una idea mejor. Porque podemos llevar nuestra propia bolsa, pero que no sea de plástico, hecha con otros materiales. ¿Qué te parece? Y eso nos lleva a nuestro tercer paso, a hacer un prototipo, es decir, una solución de prueba. A ver, ¿con qué harías tú la bolsa? Pues yo la haría, por ejemplo, mira, con papel. Papel y grapas, grapas, muchas grapas. ¡Qué bonita te ha quedado! Papel reciclado. Yo haría otra bolsa, esta de aquí, de tela, con la funda de la almohada vieja. Mira, le he pintado unas frutas porque es para ir a la frutería. ¿Qué te parece? Perfecto, Arlequina. Pues esto se lo podemos llevar a todo el mundo ya. Venga, todo el mundo a hacer bolsas de papel y de tela. Un momento, un momento, un momento. Antes tenemos que pasar por nuestro cuarto paso, que es probar el prototipo, o sea, a ver qué tal funciona. Venga, perfecto. Vamos a probar aquí los plátanos. Mira qué bien. Pero, hombre, Ori, lo que te has cargado la bolsa es que el papel no es lo mejor, no es lo mejor para hacer la bolsa. Voy a probar yo mi prototipo de tela, a ver qué... Uy, pero mira qué bien caben, ¿eh? Y aguanta, aguanta. Lo que pasa es que es un poco incómoda de llevar, porque la tienes que llevar así, cogida. Si le pones mucho peso, la tienes que llevar con las dos manos. Lo que nos lleva a nuestro quinto y último paso. Mejorar el prototipo. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Pues le ponemos unas asas y ya funcionaría perfecto. Exacto, unas asas. Así que, chicos, chicas, todos desde casa podéis seguir el plan para ser auténticos guerreros y guerreras climáticas. Tenéis que idear un plan para reducir el uso de plásticos. Ya sabéis, buscar posibles soluciones, acciones concretas, prototipar, probar y mejorar. Así ayudaremos todos y todas a mejorar nuestro medio ambiente. Nosotras nos vamos. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues... ¿Qué? Pues ya me he comido la sandía. Ajá. Eso quiere decir... ¿Qué? Que es hora de... ¿Hacer la digestión? No. ¿De tu siesta? No. ¡De salir corriendo! Porque empieza... ¡Está amafachando! ¡Corre, James! Bienvenidos a Está amafachando, el noticiero mapache que da las noticias. Pache lo que pache. Hola, James. Hola, Nacho. Científicos mapaches de la Universidad del Estado de Alacama investigan un método para desalunar más rápido. Estos valientes científicos han desarrollado un método que consiste en no respirar más que cuando es absolutamente necesario. Claners, no lo intentéis en casa. El niño belga Lauren Simons es el universitario más joven del mundo. Al matricularse en la Universidad de Eindhoven con solo ocho años y terminar la carrera en diez meses, con nueve años. Su plan ahora es acabar la carrera de medicina y realizar investigaciones con neuronas. ¡Uh! ¡Atención! Noticias de última hora. La noticia sería que no te inventarás noticias. Un mapache no entiende la ley de la gravedad y trepa un edificio de seis plantas. Un tío mapache sube y sube hasta que por fin comprende la ley de la gravedad de Newton y cae en la cuenta y al suelo también. Una vez que la entiende, sale corriendo a estudiar porque como todo el mundo sabe, los mapaches somos muy fans de Isaac Newton. ¿Los mapaches sois fans de Newton? Sí, mucho. Escucha, mapachín, el reggaetón de Newton o reggae-Newton. Mapachea, mapachea. Mapachea, mapachea, mi cola se menea. Una mañana del siglo XVII, un sabio matemático, un tío inteligente, un genio de verdad. Un man muy simpático, descubrió la gravedad de un modo muy extraño. Se puso bajo un árbol, pensando en sus cosas, le cayó una mantana en la cabezota. ¡Qué suerte, mi hermano, que fuera un mantano! Si es una santía, le estropea el día. ¡Reggaetón de Newton! Señoré la ilustración. ¡Reggaetón de Newton! Y de la gravitación. ¡Reggaetón de Newton! ¡Vaya vacilón! Es un nuevo tono en inglés a Newton. Descubrió las leyes de la gravitación. Saliendo de su casa y de su habitación, los cuerpos se atraen. No sé qué es lo que pasa. ¿Es mayor la atracción cuando mayor es la masa? ¡Reggaetón de Newton! Señoré la ilustración. ¡Reggaetón de Newton! Y de la gravitación. ¡Reggaetón de Newton! ¡Vaya vacilón! Es un nuevo tono en inglés a Newton. ¡Claners! Hasta aquí el programa de hoy. Recordad, investigad todo lo que podáis. ¡Hasta pronto! O como dirían en Filipinas, ¡Hangang Samuli!